Buenas tardes muñecos preciosos como están como han iniciado esta semana yo definitivamente no logro cogerle la vuelta a los lunes no se la logro coger díganme ustedes para abajo si le pasa lo mismo es algo que resulta súper difícil para mí porque entre otras muchas cosas el sábado uno suele acostarse más tarde porque el domingo puede recrearse levantarse más tarde no sé qué pasa que el domingo no me puedo dormir yo cuando tengo de despertarme temprano muchas veces me duermo con la tensión tengo de estar muy muy cansada para caer redonda pero siempre tengo la tensión de que no me puedo quedar dormida no sé por qué y entonces los domingos sobre todo me cuesta coger el sueño a veces a las tres tres y media ayer me dieron las cuatro yo con los ojos pegados al techo entonces obviamente el lunes me levanto así como el wey cansado sin energía de nada y y me paso todo el día literal así ya a partir del martes voy cogiendo el ritmo porque entonces como el domingo el lunes estoy tan cansada entonces si me duermo más temprano tipo 22 y algo no antes y bueno ya entonces voy cogiendo ese ritmo pero siempre me pasa eso los lunes siempre y bueno nada tengo aprender a coger la vuelta porque antes el domingo era un día que a mí no me gustaba para nada y cuando aprendí a disfrutar del domingo aprendí a hacer del domingo un día de relax total de no cocino de no hago nada en casa en pijama todo el día de no tiendo la cama entonces empecé a gozarme mis domingos sé que debo cogerle la vuelta a los lunes porque no puede ser pero bueno me está costando siempre me ha costado mucho díganme ustedes si le paso por abajo estoy súper llena estoy aquí y el ventilador me está dando ahí el airecito y está quedarme dormida aquí sentada estoy esperando que se me baje la llenura que tengo por ahí atrás tengo unos frijolitos negros que estoy haciendo para hoy y bueno aquí ando vestida para ahorita hacer mis ejercicios que voy a hacer unos 25 minutos 30 máximo voy a hacer cuerpo completo para empezar de a poco nuevamente a retomar mis rutinas y mis costumbres ejercicios ya hoy lunes ya es tiempo ya estoy bien de la panza pero al 120 por ciento así que ya es hora estoy a media máquina hoy a media máquina cuéntenme ustedes si les pasa lo mismo como iniciaron su semana y nada que traen de nuevo por ahí cuéntenme cuéntenme algo para abajo déjenme tomarme un poquito de café yo creo porque me voy a dormir acá chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, como ella tuvo el gatico ese que nació muerto, tiene leche en las tetas y entonces así no se puede operar porque le puede producir más adelante otras complicaciones. Entonces tiene que tener, o sea, las teticas secas. Entonces hoy todavía tenía leche y el médico le dijo, ven dentro de 15 días ya no la traigas a ella y ya yo te doy el turno, le dijo mi mamá. Entonces, nada, dentro de 15 días ya mi mamá verá para cuándo realmente la operan. Ahora voy a ir un momento allá y me voy a tomar el cafecito allá. El Diego me va a acompañar. Estoy sudando, porque hice mis ejercicios con el pelo suelto, que generalmente me lo recojo. Yo tengo todo esto acá empapado. Después me tiré ahí en el sofá delante el ventilador, pero igual sudé muchísimo. Hablando yo de pelo, porque no quería que se me hiciera ya la marca, que ya ahorita se me hace la marca, porque nada, el calor es horrible. Siempre tengo que tener un recogido. Quiero decirles una cosa importante. Hay veces entro a los links que me mandan mi mamá de Facebook a leer estas cositas interesantes como fábulas, como cosas así. Y me da tanta gracia entrar a los comentarios. Es que yo soy de las que entro a los comentarios precisamente para eso, porque de un solo tema es increíble como cada cual tiene una opinión, pero completamente diferente, a veces diferente hasta del tema. Es algo increíble. Y yo creo que es una cuestión de percepción, pero lo grave del asunto es que hay personas que están ajenas a la realidad, que quizás desconocen el tema, que quizás desconocen el tema, y se creen seriamente que lo que ellos dicen es lo absoluto. Lo que todos decimos es como una suposición, es eso, es tu visión de ese tema, de esa persona, porque es que la realidad es muy lejana, por lo general nos faltan datos. ¿Por qué les digo todo esto? Mi pelo. Ahora muchísimas de las muchachas del canal, me imagino yo por los nombres que son muchachas, me han escrito, incluso me dijo y todo, ya uno va entrando a una edad, y me quedo así, y digo, todos vamos entrando a una edad. Un bebé que va a cumplir un año va entrando a una edad, un niño que va a cumplir cuatro años va entrando a una edad, todos vamos entrando a una edad. Yo ya entendí, pero lo estoy diciendo a ustedes, la manera de expresarse, van entrando a una edad, ¿cuál es la edad que voy entrando? Voy a cumplir de 26 años, creo que no lo parezco, pero ¿cuál es la edad exacta que uno debe cortarse el pelo? ¿Cuál es la edad exacta que ya el pelo largo se debe mal? ¿Cuál es esa edad exacta? Y otra cosa es que si tengo las puntas horribles, ya no tienen forma, lo sé, tengo espejos, tengo más de tres espejos en mi casa. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que muchas veces hay circunstancias, situaciones, hay datos que nos faltan. Por ejemplo, yo puedo tener una promesa, que no es el caso, para nada es el caso, y no me lo corto por eso. Puedo no encontrar el peluquero, que es el caso, creo. No confío en ningún peluquero ahora mismo. Después de la pandemia, o sea, las personas han tenido que verse en la obligación de reinventarse y han salido que albañiles, por lo menos acá en Cuba, de donde no existían. Miren el nene cuántas cosas hizo acá y no sabía ni que tenía esas habilidades. Han salido manicuris de donde no existían, han salido peluqueras de donde no existían. La gente piensa que estirar el pelo y cortar con una tijera, con cualquier posición, es cortar las puntas, es cortar el pelo. Y no es así. No es así. Entonces, por eso no me atrevo a darle mi cabeza como a alguien para cortarme las puntas. El pelo largo ahora mismo sí me da mucho trabajo, me da mucho calor. De noche ni les cuento, porque yo quiero recogérmelo, pero me da dolor de cabeza. O sea, tirármelo para abajo me da la impresión que alguien va a meter la mano por debajo de la cama y me lo va a alar. Cosas que yo no sé si a todos que tengan el pelo largo le pasa. Cuando me siento en el baño es incómodo, me lo tengo que estar recogiendo, en fin, porque lo tengo muy, muy largo. Pero me gusta así. Yo siento que las mujeres pasamos trabajo para lucir mucho más que los hombres. ¿Por qué? Porque en mi opinión, en mi humilde opinión, siento que las mujeres en estado natural como que no somos como muy bellas. Como quizás el hombre, un hombre canoso, limpio, quizás no se ve tan mal como una mujer canosa, pero no canosa completa. Porque hay mujeres que le quedan el pelo blanquito en cana que se ven preciosas para mí. Para nosotros eso como que nos incomoda un poco. Nosotras las mujeres tendemos a retener más líquido en la barriga, en muchísimos lugares del cuerpo más que el hombre. Después que parimos como que todo va cambiando de lugar, etc. Entonces pasamos por ciertas cosas y aguantamos ciertas cosas para estar bellas. Entonces si el pelo blanco me incomoda, me da muchísimo calor, pero me gusta. Quizás mañana pasado les digo, les tengo una sorpresa y me lo corto por acá. Porque yo voy de extremo a extremo. Pero hoy me gusta, me siento como así. Y sí, todos vamos entrando a una edad. Pero no creo que haya una edad, un patrón que diga, esta es la edad del pelo corto. No lo hay. Existen modas, existen tendencias. Y nosotros, cada cual independientemente, decidimos si seguimos esas modas y esas tendencias o no. Buenas tardes, amores míos de mi corazón hermoso. Por acá, martes. ¿Martes qué es, Diego? Martes 20. Hoy nos levantamos un poco indispuestos porque me levanté con la migraña full, full. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Nada, en estos días estoy un poco estresada, un poco agobiada por muchísimas cosas que van más allá de mi voluntad. Entonces, es lo que pasa. Entre las cosas que tengo pendiente es que ahora, en octubre, el día 3 de octubre, se vence la garantía de mi lavadora. Entonces, tengo que decidir o me quedo con ella rota o la entrego para que me dé el dinero. Pero yo no quiero el dinero. Quiero la lavadora. Pero ellos no tienen lavadora para darme. Entonces, no tengo de otra que entregar la lavadora para que me dé el dinero. ¿Y después con qué lavo? Porque no hay lavadoras. Bueno, esto es una historia que me tienes agobiada y estresada. Entre otras cosas. Entre otras cosas en las que se sale de mis manos. Ya me he ocupado todo lo que he podido ocuparme. Pero nada, aquí me vestí. Y ahora salí a recargar los móviles. El señor no estaba. Recargo solamente con ese señor. Porque hay otros puntos de Texas y esos particulares. Pero bueno, él te pone en el móvil lo que tú quieras. Y yo siempre me pongo para que no me falte porque yo subo los videos por acá. Entonces, nada. Tengo que recargar a Diego también. Pero ahorita tendré que volver. Ahora voy por acá por Infanta. Porque voy a casa de mi mamá a tomarme un café. No querías ir a Montefredo a tomarte un helado, ¿no? Voy a casa de mi mamá a tomar un café y a hacer media a que el señor de las recargas ya llegue a su casa. Al final, Diego me lió. Él no quería ir a Montefredo. Él quería venir acá a Protaporte. Pero bueno, fue ganancia para ambos. Porque él al final se tomó el suero donde le gustaba. Y yo encontré heladito de estracchatera. Que aquí jamás había habido este sabor, ¿verdad? Y, oye, está muy, muy bueno, ¿sabes? Muy parecido al de Llenato de Miramar. Que saben que me encanta el helado de estracchatera allá. Así que fue victorioso y valió la pena la caminada. Tengo un tremendo dolor de cabeza. La gorra me aprieta más el pelo. Y me hace que no se me quite el dolor. Ahora voy a ir a casa de mi mamá a tomarme unas pastillas. A tomarme un cafecito. Mi mamá ahí con una tragedia ahorita cuando me llamó. Que había llegado de trabajo. Porque Margarita no se deja echar la gota de los ojos. Que dice la oftalmóloga que ya está muchísimo mejor. Pero que todavía tiene inflamación. Y tiene que seguir se la agachando por 7 días más. Pero ha mejorado muchísimo. Pero yo quisiera que ustedes vieran la tortura que hay que hacer la Margarita. Que seríamos acusados de abusadores. Mucho más el nene que la agarra bien agarrada. Para echarle las gotas 4 veces al día. No les cuento. Primero hay que limpiarle bien los ojos. Y luego echarle las gotas. Imagínense ustedes. Ella no entiende que fue su bien. No entiende. Aquello es a 6 manos a veces. La situación de las gotas de Margarita. Pero tiene los ojos muchísimo más abiertos. Y yo llego ya enseguida y ya la cargo. ¿Quién me hubiese visto a mi tiempo atrás cargar un gato? Por Dios. Si me daban hasta tirria. Pero de veras que uno toca un animal. Por lo menos en mi opinión. Y uno se recarga. Se reinicia. Vaya. Te da la vida. Es una sensación inexplicable. Por lo menos para mí. Ahí está Diego. Que les puede decir. Si yo no toco cada perro que veo en la calle. Tenga churre. Tenga sana. A mí me da igual. Cada perro que yo veo en la calle. Yo lo toco. Un día me va a morder a cuno. Porque de veras no es normal. Voy a disfrutar mi heladito. Antes de que se me derrita. Final del día. Todo tiene final. Todo pasa. Ya estoy muchísimo mejor. Mi mamá me dio dos pastillas. Me tomó un café. Y me fui como relajando. Y me puse a conversar con mi mamá. Y bueno nada. Puse mis pensamientos. Mis mentes iba a decir. Estoy cansada. Mis pensamientos en orden. Y nada. Todo va siendo un paso a la vez. Todo lo que está en nuestras manos. Tenemos que ir resolviéndolo de a poco. Y lo que no. Dejarlo ahí como pendiente. Pero no torturarnos. Porque al final. Nosotros podemos tener nuestros planes. Pero Dios. La vida. Nuestro destino. Tiene otros planes. Muchísimos mejores para nosotros. Que quizás en el momento no entendemos. Entonces. Todo es a su ritmo. Y todo se va acomodando. Todo se va acomodando. Pero bueno. Es normal. Tener estos días así. Es normal. Tener estos días de. De confusión. De frustración. Es completamente normal. Lo que no es normal. Es estar. Mucho tiempo. Así como enfocado. Como. Enredado. En nuestros propios. Problemas. En nuestras propias situaciones. Todo pasa. Mañana será otro día. Mañana. Todo irá mejor. Siempre se los digo. Es como un mantra. Que siempre me funciona. Muchísimo. Y nada. Estoy relajada. Tengo Master Chess. Master Chess Celebrity España. Que fui a buscar. El capítulo de esta semana. El 2. Tengo para ver. También. Con el nene. Y con Diego. God Talent. España. El capítulo 3. Y. Hoy voy a editar video. Para que tengan video mañana. Cosa que me emociona muchísimo. Hoy pasé una tarde con Diego. Maravillosa. Yo y Diego conversamos de muchísimas cosas. Diego es un niño tan increíble. Que creo que nadie, nadie sabe ver. Más allá de lo que se ve. Valga la redundancia. Como yo. Y no porque soy su mamá. Sino porque él conmigo como que. Se abre. Y se quita como esa. Esa coraza. Ese escudo protector. Que él tiene por lo general. Con todo el mundo. Conmigo. Es él. Y entonces. Pasamos. El tiempo. Súper. Entretenido. Cuando estamos él y yo solos. Y disfruto mucho de su compañía. Porque realmente. Tenemos cada cosas. Si las personas nos oyeran hablar. No pareceríamos madre e hijo. Parecemos como hermanos. Como amigos. Muchas veces. Mi mamá. Mi mamá me dice. A veces te pones a la altura de Diego. Y nada. Lleva terminando mi día. Miren. La camiseta que me regaló mi mami. Para hacer ejercicio. Es súper cómoda. A ella le quedó un poquito apretada. Miren por atrás como es. Es así. Cruzada. Atrás. Ven. Es de la marca Puma. Me encanta. Me encanta. Porque además. Todo está en su sitio. Y es súper cómoda. Súper cómoda. Yo cada día soporto menos. Sostenes esos. Que tienen las varillas. Es ahí. No las soporto. Cuando no está siendo valorado. Es porque. No estás. Con la persona. O en el lugar. Adecuado. Pero también. No hagas las cosas. No trabajes en un sitio. Esperando recompensas. Es verdad que nos gusta recibir nuestra palmadita en la espalda. Pero haz las cosas siempre por y para ti. Por y. Solamente tu bienestar. Y bueno. Si las cosas te son reconocidas. Si. Si eres valorada. En el lugar donde estás. En el trabajo que estás. Que bueno. Pero no escales la montaña. Para que el mundo pueda verte. Escala la montaña. Para tú. Ver el mundo. Y el resto de las cosas. Que son cosas. Que van. En el día a día. Voy amor. Que van en el día a día. En la cotidianidad. Como por ejemplo. En casa. Cuántas veces no hemos dicho. Porque lo hago todo sola yo. Porque nadie nos considera. Nadie nos valora. Hasta en los trabajos igual. Muchas veces no es que no nos valoren. Muchas veces es que. Tenemos. Y debemos. Como obligación. Educar más. A las personas que nos rodean. Enseñarle a las personas. Que cada cual tiene un papel. Y un. Protagónico. En cada lugar. En cuanto a la casa. En la casa. En cuanto al trabajo. Al trabajo. Porque hay veces que nosotros. También somos culpables. De querer abarcarlo todo. Y después no somos valoradas. No somos consideradas. Vamos a checarnos primero. A ver que estamos haciendo mal. Y como estamos nosotros. Acomodando. Y mal acostumbrando. A los demás. Y luego. Entonces decir. No somos valoradas. No, no. Valórate tú. Date ese lugar. Y obliga a los demás. A que hagan cada cual sus cosas. Y a que te valoren. A ti. Los quiero muchísimo. Gracias por haberme acompañado. Un día más. Y nos vemos. En un siguiente vlog. Pasado mañana. Chao.